Cuando usted lee el capítulo 1 de San Lucas, encuentra dos mujeres embarazadas. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes son estas dos mujeres? La primera se llama Elizabeth. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Esposa de un sacerdote. ¿Cómo se llama el sacerdote? Zacarías. La segunda mujer que aquí aparece en el asunto del embarazo, en el capítulo 2 de San Lucas, se llama María. María. Mis amados, cuando uno estudia la Biblia y si no lo estudia con intención a que Dios le hable a uno, es como algo que entra por aquí y no sale por aquí, no edifica, no construye, no transforma. Y es por eso que vemos mucha gente, aún dentro de nuestra iglesia cristiana adventista, que están aquí simplemente por cumplir, por cumplir, dice la marimba en Guatemala. Por cumplir, por cumplir, por cumplir, no están con intención de que Dios transforme su vida. Porque si así fuera, cada día, cada semana, cada mes, cada año, debe ser motivo para ser una persona diferente para la gloria de Dios. Pero muchos cristianos, hoy en nuestro tiempo, del cual soy el primer, pasa un día y como si Dios no estuviera pidiendo un cambio de mi vida. Pasa una semana y como si Dios no estuviera haciéndome entender que debo arreglar mi vida con Él. Pasa un mes, pasa un año y como que nada estuviera pasando. Me gusta que la gente me mire. Pero ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo nos mira Dios? Mis amados, cuando el ángel Gabriel vino y habló con María, inmediatamente María se humilló, aceptó el mensaje, entendió el cometido y ahora se levanta y sube a la montaña. Allá en la montaña habita una mujer a quien la sociedad la recriminaba y la cometía en burlas. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Era una mujer estéril. Pero al momento que el ángel le da el cometido, la buena nueva, la noticia a esta dama María, inmediatamente el espíritu se posesiona en la vida de ella y queda ella embarazada. Ahora ella va rumbo a la montaña y entra en casa de un tal Zacarías. Cuando entra en casa de Zacarías, ella saluda. Y cuando saluda, ya lleva seis meses de embarazo la dama de ese hogar. ¿Cómo se llama esa dama? Elizabeth. Y cuando la salutación se deja escuchar, ¿qué sucede en el vientre de Elizabeth? ¿Qué sucede? El niño empieza. ¿Qué cosa?